Ahora les voy a presumir, en el mundo hay sólo dos países con menos desempleo, con las tasas de desempleo más bajas, el país de Asia, Singapur. Y México, tenemos ya problemas porque nos falta fuerza de trabajo en las obras. Aquí están los constructores. Por eso también en esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México, que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo, porque necesitamos fuerza de trabajo para las obras. Y más si se trata de mano de obra calificada. Nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros profesionales. Para el Tren Maya se están mandando a capacitar a Europa, conductores, mecánicos, es una labor importante. Pero todo esto es por no permitir la corrupción.